Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shingeki no Kyojin Brave Order, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a un vídeo de noticias del universo gacha. Ya sabéis que este canal se basa por norma general en este tipo de jueguitos, de vez en cuando nos salimos de la norma y hacemos cosas distintas, últimamente sobre todo con Digimon Car Game y de vez en cuando con jueguitos aleatorios también centrados en el universo del anime. Pero por norma general nosotros jugamos a este tipo de jueguitos en los cuales invertimos nuestro día a día, nuestros recursos e incluso en muchas ocasiones nuestra cartera para conseguir PNGs de nuestros personajes favoritos. Que dicho así, pues la verdad es que queda un poquito triste, no os voy a mentir. Sin embargo, después del fracaso, podríamos llamarlo fracaso de Shingeki no Kyojin Tactics, uno de los juegos que sinceramente más me ha gustado de todos los que he probado de este estilo, pues la verdad es que me gusta mucho y me alegra una auténtica barbaridad que aparezca un nuevo juego de Shingeki. Y hoy vamos a ver las primeras imágenes de este jueguito. Sin embargo, antes de empezar, antes de ver estas nuevas imágenes y estas primeras imágenes de Shingeki no Kyojin Brave Order, vamos a hablar también y a ver un poquito lo que era Shingeki no Kyojin Tactics y en mi opinión, por qué se fue al garete. No os voy a mentir, a mí este juego me encantaba, me parecía un gameplay súper, súper interesante, sin embargo, le veía una gran cagada a este jueguito y es que es totalmente imposible, por lo menos bajo mi punto de vista, que un juego de Shingeki no Kyojin triunfe. Vamos a pensar en positivo y vamos a pensar que este nuevo juego, que este Shingeki no Kyojin Brave Order, va a ser un completo éxito y que va a durar muchísimo tiempo. Sin embargo, Shingeki no Kyojin Tactics duró muy, muy poquito tiempo, si no recuerdo mal, poquito más de un año, porque después del primer aniversario tardaron relativamente poco en anunciar el cierre de este juego. Un juego que personalmente, en términos de gameplay, me parecía súper, súper interesante y uno de los gameplays, para mí, más acertados de todos los que hemos visto en este tipo de jueguitos, en el sentido de que era un gameplay totalmente innovador y también muy, pero que muy centrado y muy bien introducido en lo que sería el universo como tal de Shingeki no Kyojin, ¿no? Vamos a ver aquí un pequeño, sin más, un pequeño gameplay de esto, lo que sería un trailer de mi casa, que es básicamente el primer vídeo que me he encontrado, no os voy a mentir, pero bueno, al final, como para ponerlo como ejemplo, es más que suficiente, ¿no? Así que vamos a echarle un ojo, porque ahora luego veremos el nuevo gameplay de este nuevo jueguito, que sería el Shingeki no Kyojin Brave Order. Así que vamos al lío, vamos a verlo un poquito por encima. Aquí teníamos estos muñequitos chivis, los cuales lanzábamos al combate y este juego era una especie de Tower Defense en el cual nosotros lanzábamos a nuestras unidades al combate y atacaban a los titanes que se acercaban hacia nuestra base e intentaban derruirla, ¿no? ¿Cuál es el problema de este juego? Por lo menos bajo mi punto de vista, el problema de este juego es que al ser del universo de Shingeki no Kyojin, pequeño spoiler, lo siento mucho, la mayoría de los personajes están muertos, ¿vale? El hecho de que la mayoría de los personajes estén muertos hace que, por norma general, el hecho de que tú quieras coleccionar personajes te lo limite mucho, ¿no? Y no es por el hecho de que un personaje muerto o varios personajes muertos no puedan ser atractivos para sumonear o para tener en tu cuenta, etcétera, sino que en este juego en particular o en esta serie en particular, por desgracia, lo que son los personajes atractivos o lo que son los personajes sin más llamativos y demás, pues bajan bastante, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues los de la unidad de Eren, de cuando empieza la serie, Eren, Mikasa, Armin, Shasha, Connie, Jin, este tipo de personajes y cualquiera que se salga de este tipo de unidad, más allá de los de la Legión de Reconocimiento, yo que sé, pues tendríamos también a... No va a salir Erwin, tendríamos a Levi, tendríamos a este tipo de personajes, ¿no? Pues la mayoría de los demás es como... Están ahí, aparecen, salen, mueren, por norma general, y ya está. Y te suele dar bastante igual el resto de la historia de estos personajes. Con lo cual, para un juego de este estilo, en los cuales te intentan vender y depende bastante de lo que sería la vida posible del juego, el hecho de que te vayan sacando personajes variados, pues se complica bastante. Sin embargo, obviamente, seguiremos pendientes de este Shingeki no Kyojin Brave Order y vamos a ver qué tal sale, porque sí que es cierto que a lo mejor no son juegos que puedan ser muy longevos como tal, sino que simplemente pueda durar, a lo mejor, uno, dos años como mucho, pero eso no quitaría que pudiesen ser juegos bastante interesantes y bastante disfrutables, ¿no? A pesar de que puedan durar poquito, pues oye, quizá se pueda disfrutar de muchas maneras, ¿no? Así que aquí tendríamos las primeras imágenes de Shingeki no Kyojin Brave Order, por aquí tendríamos la imagen promocional como tal, que estos son básicamente todos los personajes de... que yo diría que podrían ser llamativos dentro de un juego de Shingeki no Kyojin, te sacas de estos personajes y la mayoría de los demás te dan bastante igual o si no están muertos, tú mismo los quieres matar, ¿no? Aquí tendríamos unas cuantas imágenes promocionales, aquí tendríamos la típica esta de, bueno, pues cuando te logues suficientes treces, imagino que conseguirás cosas o algún tipo de sorteo, etc. Lo siento, no sé japonés, tampoco es que sea muy importante. Aquí veíamos también una pequeña ilustración en la cual nos mostraban unos cuantos personajes en formato chibi, cosa que por norma general a mí no me suele gustar. Lo que son los chibis en este tipo de juegos no los prefiero respecto a otro tipo de personajes, pero bueno, es lo que hay. Y aquí tendríamos otro de los problemas que le suelo ver a este tipo de juguitos y es que por norma general, insisto, tú lo que quieres es coleccionar y ver distintas unidades, ¿no? El problema de... El problema de estos juegos es que excepto mi casa, todo el mundo va vestido igual y mi casa va vestido igual, lo único que tiene es que, pues bueno, tiene también una bufandita, ¿no? Cosa que, pues bueno, para coleccionar no es que sea tan llamativo, ¿no? Es lo que hay. Así que aquí tendríamos unas cuantas imágenes más y sin más vamos a echarle un ojo a los pocos vídeos que nos han presentado sobre este nuevo juego. Si no recuerdo mal, esto simplemente era un trailer en el cual nos mostraban un poquito del anime, así que no le vamos a dar mucha importancia, pero hoy, hace escasas 14 horas, ya se nos ha mostrado el primer trocito de gameplay y un poquito de interfaz de lo que sería Shingeki no Kiyojin Brave Order. Así que vamos a echarlo un ojo. Vamos allá. ¡Chimis! ¡Chimis! Ahí tenemos lo que sería, imagino, una especie de hall en el cual a lo mejor, pues como tenemos, por ejemplo, a día de hoy en el My Hero Academia Strongest Hero, donde ponemos a nuestros personajes a descansar, donde podemos interactuar con ellos, etc. Y también tendríamos por aquí, como os había mencionado, un poquito de gameplay y esto lo que parece ser la típica escena entre rondas, ¿no? Ya sabéis que en este tipo de juegos por turnos, que este tiene toda la pinta de que va a ser un juego por turnos, toda la pinta de que va a ser un juego por turnos, pues suele haber unos cuantos mapas por cada stage, por cada enfrentamiento y esta parece ser la típica escenita entre mapas para que avancemos y nos enfrentemos a distintos enemigos, ¿no? Aquí tendríamos, imagino, lo que sería un poco de escenas de historia y poquito más, pero sí que es cierto que también, pues bueno, tenemos aquí lo que podría ser una boss battle y demás. Así que no os voy a mentir, tenemos poquito... poquito gameplay, tenemos poquita cosa que ver, aquí tendríamos un poquito sin más, no hay que darle mucha más importancia, nos enfrentaremos a distintos enemigos mandando nuestras unidades al combate y ya está, como es la mayoría de este tipo de juegos y como os había mencionado, pues tiene toda la pinta que será al más puro estilo turnos, rondas, enfrentamientos puntuales, etc. Una de las cosas positivas, tiene auto, aunque esto es para la historia, así que espero que también tenga auto en combate para no tener que jugar todo lo que deberíamos jugar y al final, una de las cosas más llamativas que sería este enfrentamiento contra el titán colosal en una especie de batalla contra bosses. Como os había mencionado, tengo hype, ¿no? A mí, yo soy muy fan de Shingeki no Kyojin, me encanta TACON TITAN y obviamente tengo bastante ilusión por el hecho de que un juego de este estilo pueda llegar a ser popular y pueda llegar a ser, pues, interesante y poder hacer contenido sobre él, pero tiene esa pequeña pega de que, como os he mencionado, por temas de tal y como está hecho el anime, por cómo son los personajes y demás, creo que no está muy preparado para ser un juego gacha. Insisto, pues, bueno, tú no hay un juego de Naruto, tienes para coleccionar a Naruto, tienes para coleccionar a Sasuke, que es un personaje ya estéticamente totalmente distinto, Sakura y un montón de personajes más que están dentro del universo, pero que son, bueno, que forman parte de la historia y que son muy distintos. Aquí, todos van vestidos igual, todos atacan utilizando cuchillas, es más complicado, por mucho que algunos puedan tener personalidades distintas, es mucho más complicado sacarte un juego que pueda ser longevo en este tipo, ¿no? Así que, sin más, me voy a despedir por aquí, tengo que hacer las Guild Wars de My Hero Academia Strongest Hero y poquito más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, dadle un pedazo de like, suscribiros al canal para más contenido diario de este tipo de juguitos, de este tipo de noticias o intentar traeros al final todo este tipo de contenidos, todo este tipo de información sobre los próximos juegos gacha que vayan a ir apareciendo y de momento me despido por aquí. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!